Bueno mi gente linda, aquí venimos con otro recorrido más, para que platiquemos aquí sobre estas calles, antes que venga la nieve, porque ustedes ven que la nieve ya no tarda venir, la nieve ya está avisando, prepárense que aquí voy, porque ya está frijito mi gente, ya ahorita pues la verdad no se puede, ya solo así con una suera, con una camisa, solo con tu camisa vas a temblar, para que me entiendas, entonces es necesario ya por ponerse una, como les dije, una suera, para poder sentirse bien, entonces, después de haberles explicado el weather, el tiempo, para que ustedes se den una idea de cómo se está llegando ya el frío acá, quiero responder unos comentarios que me gustaron y aparte que me gustaron, pues como a mí me gusta el chisme, quiero responderlo, unos comentarios que me gustaron, que me dejaron esta mañana, en los últimos videos que subí, y van con respecto a que hay un canal, que está diciendo, que Misael le dé el canal a la mujer, que Misael le dé el canal a la mujer, para que ella lo administre, dicen que está diciendo, yo no lo he ido a ver, ni he ido todavía, yo voy a dar mi respuesta al comentario, si eso es cierto, que ese canal está diciendo eso, pues yo lo primero que puedo decir que está equivocado, porque esa mujer no tiene gracia, aparte que no tiene gracia, esa mujer los dos son iguales, los dos son pasajeros iguales, ese canal, por mí, si los hijos de Judith, no quieren nada que ver con esta plataforma, lo bien de dejar, que los videos que ella dejó, generen dinero, pero que él se lo dé a la mujer, pienso que es, es algo que no, porque ella no tiene por qué venir a lucir con sombrero ajeno, y si después de mi video, Misael se encachimba, y para darme, como dije aquella, le voy a dar en la trompa, para que vea que yo sí se lo puedo dar, entonces, si él se lo da, como vuelvo y le repito, para como quien dice, yo puedo hacer lo que yo quiera, entonces, va a ser por la crítica que yo le estoy haciendo a la mujer, porque últimamente, ustedes ven que ella sale allí, como que fuera la dama y la señora, y la dueña, y la que manda, claro, ahorita es la que manda, por supuesto, porque Misael hace lo que esa mujer dice, como todo tonto, ¿verdad?, cuando está ahí, que pierde la esperanza de encontrar otra cuca, entonces, pues, así está el maje ese, como pierde la esperanza de encontrar otra cuca, así está el, ¿ve?, entonces, yo, eso es lo que yo opino a su comentario, que qué opino de lo que dijo ese canal, que Misael le dé el canal a la mujer, pues, yo opino que no, porque ese canal no le pertenece, ni a Misael, ni a la mujer, ese canal, la mujer, la judí, lo dejó para los hijos, así es que allí, el que manda, y el que la rifa, como dicen en este caso, es el hijo mayor, la mujer no tiene nada que ver en ese lío de ese canal, ella lo que es una metida, porque ella, cuando están hablando y están haciendo en vivo, en vez de que esté ahí de metida, haciendo el ridícula, se viene a ir a meter allá debajo de las camas, para que nadie la escuche, porque esos dos se aliaron para hacer el desorden con la mentira, ustedes saben la broma que le hizo el hombre a los hijos, dice que era broma, y no fue broma, esa no fue broma, eso era cierto, el hombre ya no se aguantaba por meterla, porque ya por medio de fotos ya no aguantaba la gana, ya el hombre había rebalsado de leche por los ojos, y por supuesto, él se llenaba por lo menos con fotos, y ya después, cuando la pasmada esa le aceptó de venirse a meter donde viven, por supuesto que aprovechó, y allí declaró que no era broma, pero como él lo hizo por vista, ustedes saben que aquí, esa gente no se mueve si no es todo por vista, así de fácil y sencillo, como ustedes lo saben, que es el guatete, como le llaman ellos, verdad, así que pues yo voy a hablar de lo que yo quiera, yo voy a opinar de lo que yo quiera, porque a mí nadie me manda, y a usted yo le respondo que gracias por lo que me viene a comentar, que qué opino de lo que están diciendo en ese canal, porque la verdad que yo no estoy de acuerdo, nadie va a estar de acuerdo que haga eso de darle el canal, si esa mujer a las finales no tiene gracia, los dos son unos desgraciados, los dos son unos desgraciados, y a mí me vale un comino que ustedes me odien, porque es la verdad, es la verdad, los dos son unos desgraciados, el Misael con la mujer, los dos son unos desgraciados, y no tendrán futuro, y no es que sea Walter Mercado, porque ya Walter Mercado ya se murió, y me puedo quedar yo, este, este, prediciendo como lo hacía él, no, pero es la verdad, pero es la mera verdad, los dos son unos desgraciados, y ese canal se va a desaparecer. Porque toda la gente que apoya a ese hombre, no están en buenos pasos, todas son puras cuentas falsas. ¿Quieren que les dé una explicación por qué les digo que va a desaparecer? ¿Quieren que les diga? Yo conocí un canal de un millón de seguidores, hace cuatro años, y se fue a la quiebra, porque todo lo que tenía de apoyo, eran puro hater, puro hater. ¿Y ustedes creen que un hater dura en esta plataforma? No, hombre, si los haters son los que hacen cuentas a cada rato. Y todas esas cuentas se van quedando, se van quedando, se van quedando, y no sirven para nada. Yo estoy feliz, porque en mi cuenta me apoya gente que está en algo. Yo no tengo hater. Ese es mi orgullo, que tengo tres mil, pero personas fieles. Que van a estar conmigo hasta cuando yo ya no quiera estar en esta plataforma. ¿Y quiénes son los que apoyan a Misael con ese canal? Puro hater. Pura basura. ¿De qué sirve que tenga 200 mil? ¿De qué sirve que tenga 200 mil personas? Si solo lo apoyan como 5 mil. Dejemos este video hasta acá, porque ahorita sí se va a poner bueno esto. No te pierdas el siguiente video. Gracias por haberme escuchado hasta el final.